EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A EDUCACIÓN Askiurukipana y Atakirinaka, tengan un hermoso día queridos niños y niñas de sexto de primaria. Soy la maestra Giovanna y hoy estaremos aprendiendo la guerra del pacífico. Bueno niños, para empezar vamos a conocer a cuatro personajes que son considerados como héroes de la guerra del pacífico. Bueno, vamos a ver. A ver, reconozcan este personaje niños. ¿Quién será? Mmm, piensen niños. Ah, muy bien. Es Genoveva. ¡Ríos! Es la niña que ha salvado la bandera boliviana en la guerra del pacífico. Un poco les voy a contar de esta niña. Esta niña a los 14 años, en el puerto de Antofagasta, cuando los chilenos estaban invadiendo el puerto de Antofagasta, entonces ella vio que estaba flameando nuestra bandera en un edificio en la intendencia de ese lugar. Y entonces corrió y salvó nuestra bandera. Y por eso Genoveva Ríos es considerada como una heroína, la que salvó la tricolor boliviana. Nuestro, nuestra rojo, amarillo y verde. Muy bien, recuerden niños, este personaje. Esta mujer valiente, que con tan solo 14 años, ha sido valiente al salvar nuestra tricolor. Ahí tenemos. Posteriormente tenemos el siguiente personaje. ¿Se conocen niños a este personaje? Mmm, deben conocerlo. Es muy famoso. Es muy famoso este personaje. Todos lo conocen. Se acuerdan muy bien. Mmm, es Juan Pinto Cabrera. Cariñosamente lo llamamos como Juancito Pinto. Este niño, con tan solo de 12 años, entró juntamente con los colorados de Bolivia a la guerra. Y él era el que tocaba el tambor. Y él falleció en la Batalla de la Alianza. ¿Qué quiere decir la Batalla de la Alianza? En la guerra del Pacífico, Bolivia y Perú, nos hemos unido para defender nuestra patria contra los chilenos. Entonces, en esa guerra, por ejemplo, Juancito Pinto ha visto por todos lados que estaban muriendo, tanto bolivianos y peruanos morían. Y él se puso muy triste. Y ya no había muchos soldados, niños. No había muchos soldados. Entonces, Juancito Pinto dejó a un lado su tambor. Y levantó un arma. Y participó de la guerra del Pacífico. Pero, lastimosamente, murió en batalla. Entonces, este niño ha sido un niño muy valiente. Por eso es considerado uno de los héroes de la guerra del Pacífico. Muy bien, aquí tenemos a Juancito Pinto. No lo olviden. Posteriormente, tenemos a este otro personaje. Muy bien, se conozcan a este personaje. Ah, tiene barbas. ¿Quién será? Ah, es Ladislao Cabrera. Muy bien, niños, es Ladislao Cabrera. Este señor, en el lugar de Calama, bueno, antes Calama era parte de nuestro país. Ahora ya es territorio chileno. Lastimosamente, es muy triste. Este señor se ha enterado de que los chilenos estaban viniendo a invadir, a invadir, a invadir el territorio de Calama. Entonces, ¿qué hizo este señor? Organizó solo a 35 personas, porque no había soldados, solamente a los que vivían en la población de Calama. Reunió a 135 hombres para defender nuestra patria. Y juntamente con Eduardo Avaroa defendieron, pero al final todos sucumbieron. Entonces, a él se les recuerda por organizar y tratar de defender nuestra patria Bolivia. Por último, tenemos a este personaje. Deben conocer, niños. Deben conocer a este personaje. ¿Quién es? Piensen. Ah, son capísimos. Como saben ustedes, es Eduardo Avaroa. Muy bien. Este señor igual es considerado un héroe de la guerra del Pacífico. Este señor ha liderado la resistencia civil en la batalla del Topate. ¿Qué quiere decir? Imagínense, había la población de Calama. Y para entrar a Calama había tres puentes. Y en la noche, dos de los puentes lo han hecho derrumbar para que no pasen los soldados chilenos. Pero faltaba un puentes. El puente de Topate. Entonces, Eduardo Avaroa se postró en el puente de Topate con 135 hombres para defender. Pero lastimosamente, los chilenos nos ganaban en número. Nosotros éramos muy pocos, ellos eran muchos. Y al final, todos los que defendieron en el puente de Topate murieron. Y antes de morir, Eduardo Avaroa dijo una frase que es muy conocida, que ustedes deben de conocer, niños. ¿Cuál es esa frase? Recuerden, todos sabemos. Ah, muy bien. Es rendirme yo que se rinda su abuela. Eso dijo antes de morir, este señor. Bueno, niños, seguiremos aprendiendo sobre la guerra del Pacífico. En 1842, Chile encontró el guano en el territorio boliviano. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el guano? El guano son extrementos de aves marinas que se encuentran en las costas del Pacífico. Y esta materia era muy apreciada por los chilenos porque les generaba platita. Entonces, ellos ya han empezado a ambicionar. Ahora, niños, en 1860, el guano y el salitre se convirtieron en productos de gran importancia económica. Como ya les había mencionado, generaba mucho dinero. Entonces, así se generó lo que es la guerra del Pacífico. Ahora, niños, ¿qué fue la guerra del Pacífico? La guerra del Pacífico, también llamada guerra del guano y del salitre. Fue un conflicto armado entre los años de 1879 y 1884. Ahora, niños, era la guerra de Chile contra bolivianos y peruanos. Ahora, ¿cuáles fueron las causas para que se generara esta guerra? La guerra de Chile contra bolivianos y peruanos y peruanos y peruanos y peruanos. Expansionistas de los chilenos. O sea que el país de Chile ambicionaba nuestro territorio. ¿Eso qué quiere decir? Como había muchas riquezas naturales en nuestro territorio, ellos querían apropiarse. Y otra de las causas era el tratado de alianza defensivo de Bolivia y Perú en 1873. Y posteriormente otra de las causas era la delimitación fronteriza imprecisa entre los territorios. ¿Eso qué quiere decir? Que los límites entre Bolivia y Chile no estaban muy claras, no se sabía de qué lugar era el límite. Entonces, como no eran tan claras, Chile intentaba ingresar, apropiarse más de nuestro territorio. Y entonces la delimitación no estaba muy clara. Eso fue otra de las causas que generó la guerra del Pacífico. Bueno, otra de las causas también fue confiscar los bienes pertenecientes a compañías chilenas. ¿Qué quiere decir confiscar? O sea, podemos relacionarlo con quitar, o sea, les quitó todos los bienes a las empresas chilenas. ¿Y por qué pasó eso? En ese entonces el presidente de Bolivia era Hilarion Daza. Como por ejemplo ahora tenemos el presidente de Bolivia, por ejemplo antiguamente era Evo Morales, ahora es Lucho Arce. Y en ese entonces era Hilarion Daza. Y él, como en esa época había mucha pobreza en niños en nuestro país, y él quería ganar un poquito de dinero para mejorar nuestra economía. Entonces Hilarion Daza dijo, vamos a cobrar el impuesto de 10 centavos. Y las empresas chilenas se negaron, no querían pagar el impuesto de 10 centavos. Entonces, ¿qué hizo Hilarion Daza? Dijo, vamos a confiscar los bienes de las empresas chilenas. Y entonces lo confiscaron. Eso fue otra de las causas que generó también la guerra del Pacífico, niños. Ahora, el gobierno boliviano quería solucionar ese conflicto de forma diplomática. Ahora, se preguntarán, ¿qué es diplomacia o diplomática? Es cuando uno empieza a conversar, dialogar, para solucionar y ponernos de acuerdo. O sea, empezamos a hablar de un problema y al final lo solucionamos. Entonces, tampoco quiso Chile conversar. Y uno de los pretextos que utilizó Chile para generar la guerra del Pacífico fue, o no, el impuesto de los 10 centavos. No querían pagar el impuesto de 10 centavos. Querían iniciar la guerra. Y otro de los pretextos era la mediación peruana en el conflicto. Esto, ¿qué quiere decir? Como ya les había hablado de la diplomacia. Perú era nuestro aliado. Pero, Perú era un mediador en esa época. ¿Qué quiere decir mediador? Es como el árbitro. El que, como por ejemplo en un partido de fútbol. El árbitro es el que media, digamos, entre un equipo y el otro equipo. Digamos, el equipo de Stronger y el equipo de Bolívar. Y, ya sabes, como mediador, como árbitro estaba el país de Perú. Entonces, ¿qué pasó, niños? Y Chile no quiso, no quiso dialogar. Entonces, nos fuimos a la guerra del Pacífico. Y inició la guerra del Pacífico. Bueno, niños, espero que les haya gustado el tema. Y reflexionemos mucho. Y recordemos que nuestra historia es muy importante. Nuestros pasajes históricos paran como anteriormente. Les decía en otras clases que la historia es algo muy importante para no cometer los mismos errores del pasado. Bueno, niños, espero que les haya gustado el tema. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por 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 la educación